Llega al ring de la voz, Kids, la ternura de esa cantante. Un pequeño que suena con ser veterinario y con que todos conozcamos un lejano pueblo montañita, Caquetá. Él es Yoman. Se enfrenta a una niña que une frontera. Desde Mérida, Venezuela, Isabela Cardona. Y cerramos con un talento caleño, fanático del baile, con mucho estilo y con mucho sello personal. Él es Nicolás. ¡Que comience la batalla ahora! ¡Gracias! Y aunque adviertan a soldados que están enamorados, en guerra morirán. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor. Eres experta en robar mi latido, son mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría el sol. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento. Yo te confieso que no me arrepiento. Yo te estoy sufriendo. Podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, para mí nunca fue un juego. Para ti fue un beso más. Y si vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor. Eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría el sol. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento. Y aunque estés sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, dos besos son demasiado. Y un beso no bastará. Y aunque adviertan a soldados, si están enamorados, en qué amor irá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus besos matan, moriré de amor. Que tus besos matan, moriré de amor. Que tus besos matan, moriré de amor. Y tú nunca juraste que saldría el sol. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento. Y aunque estés sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, ganaré la guerra para conquistarte. No quiero omitir que te vas, que te vas. Yo perdí batallas por nunca aceptar que no nos hacía olvidar. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan. Que tus promesas riman con dolor. Que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría el sol. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento. Y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. ¡Muchísimas gracias! ¡Equipo de Greicy! Greicy, estabas haciendo como una pasada por todos. Sí, pero te voy a dar una tranquilidad. Ahora tenemos un regalito. Un botón que ayuda. Un botón. Un botón. Un botón. Un botón. Un botón. Nos da unos minutos más. Para pensar. Para pensar. Esta es una estrategia, muchachos, que ustedes pueden implementar en la próxima voz. A ver, yo pongo este por acá. Un regalito que les tenemos. Para que cada vez que lo vean, se acuerden de este momento tan bonito. A ver, yo no te quiero, lastimo. Ven, pásame el otro, amor. ¡Bravo! Esto es un momento muy importante en el Team Greicy. Totalmente. Esto es como Isar Bandera. Es como Isar Bandera. El Team Greicy. Es que estamos montando una empresita de pines. Entonces, estamos aquí. Entonces... Andando a conocer el... Esos son los emprendedores. Ah, pues toca meterle vos, ¿sabes? Porque cosita ahí nos llaman al direct. Compañeritos, los tres son increíbles. Nos encantó conocerlos. Espero que los tres se hayan disfrutado hasta aquí, hasta este momento, este proceso tan bonito de sus carreras que apenas empieza, porque esto es un camino enorme y ustedes definitivamente nacieron para esto. Toca tomar una decisión porque es el juego, porque aquí venimos a jugar, como hablábamos en los entrenamientos. Y bueno, ¿no? Ya vamos para el frente a decir, pero muchachos, que siempre que nos encontremos en un lugar, sea para hacer cosas positivas, para alimentar a los demás, para inspirar a otros. Y ustedes no son conscientes porque están viviendo su camino en este momento, pero ustedes no saben la cantidad de niños que hoy quisieran ser ustedes. Entonces, ustedes hoy están inspirando a otros niños a cumplir sus sueños. Los felicito por esos chicos. Así que mucha suerte, mucha suerte. Buena, buena, buena. Lo que les dicen aquí a los niños que están en el diamante, se multiplica a todos los niños que están en esa pantalla. Pero mi querida Greicy, llegó el momento de que todos sepamos quién pasa a las superbatallas, quién gana esta batalla de hoy. la persona que continúa en La Voz Kids. Y quiero dejarme llevar por... porque sé que en todos tenemos detalles por afinar y hoy quizás hubo más detalles por afinar que los momentos que igual cuando llegaron nos sorprendieron. nos quedamos con Nicolás. ¡Nicolás! 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 ¡Gracias! ¡A celebrar con la familia! ¡Felicitaciones, Hermano! ¡Aquí empieza un nuevo Camino de los 3! ¡Aplausos! ¡Sí! Gracias por todo, por apoyarme y este es un momento muy feliz para mí, estoy muy contento y les deseo mucha suerte a todos y también a mis compañeros que no tuvieron la posibilidad de pasar, pero espero que en algún futuro podamos reencontrarnos y hacer algo juntos. Gracias por ver el video.